Chile lleva más de una semana sumergida en la mayor ola de protestas de su era democrática. Algo inédito también, ya que carece de un líder que personifique los múltiples reclamos y por el apabullante poder de autoconvocatoria de la propia sociedad en redes sociales. A diferencia de otros episodios de protestas en Chile, esta vez nadie está al frente de las movilizaciones, que se activan con apenas una simple convocatoria en las redes sociales que se hace viral. Las concentraciones comienzan con unas decenas de personas en espacios públicos, como la Plaza Italiana de Santiago, que es el punto neurálgico de estas protestas. Pero conforme avanza el día se van sumando más y más personas, hasta llegar a ser cientos de miles, que no se van hasta que actúan los antidisturbios. Son tantas las reclamaciones acumuladas por las clases medias chilenas que el espectro de estas protestas va desde los estudiantes universitarios hasta los pensionistas y abarca demandas contra prácticamente los altos costes de casi todos los servicios básicos, con especial ahínco en la educación y la salud. La verdad es que hasta el día de hoy hay una diferencia muy grande entre la gente rica que es muy poca y todos nosotros. Trabajamos muchas horas, los sueldos nos suben y cada día la vida es más cara que en Chile, el transporte, la salud, la educación. Cada uno de los participantes en las protestas tiene un reclamo más importante que otro, pero todos se solidarizan por las demandas de los demás. Y eso da a estas protestas una fortaleza que el gobierno ni siquiera había anticipado en el peor de sus pronósticos.